Hola, hola, bienvenidos a 7 days to die and dead legacy Con sonido de fondo De un oso por lo menos Salimos de la mina y es lo que nos encontramos Mira que oso más bonito Tira, tira Ay, que ahora no puedo subir Menos mal que traje cubos Hola, lindo osito Míralo, que lindosito A ver esa cabecita Esa cabecita, hombre Jejeje Uh, bonitos No queríamos más carne Pues no, pero la vamos a tener Ya que saca la cabecita Ya no la saca Oh, ya no saca la cabecita Se ha enfadado A ver Saca la cabecita, hombre Uff, es capaz de atravesar, eh A ver, osito Que estoy aquí Osito, la cabecita Saca la cabeza Y ahora lo rompe Entra Osito Lindo osito Lindo osito Ya está, ya está Ya está, ya no hay lindo osito Otra vez por esto Es que como subí el muro Ahora tengo que arreglar eso Bueno, un cuchillito Uy, un cuchillito Gracias No habrá más, ¿verdad? No habrá más, ¿verdad? Un par de escaleras acá Un par de escaleras acá o algo Para no tener que dar toda la vuelta cuando salgo de la mina o eso O eso Aquí hay cosas También hay cosas Ay Y ahí también hay cosas No sé, ya no puedo moverme A ver, si me quito el hierro Y un poco más el cartón Un poco más Esto Eso Tampoco Esto Y ¿Sabes qué? Me llevo todo Ponme esto Aquí Porque me tiene hartita Ay, no Es que no me puedo mover Ni un milímetro Ni un milímetro A ver, dejo el hierro Y puedo moverme un poquito Sí Si dejo el hierro Sí No puedo saltar Pero puedo moverme Vale Empiezo a dejar cositas Anda Esta es la de mis cosas Ahí nada Más carne Yupi Vale Espérate Vender 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 ¿Qué día es hoy? Día 25 Trader, ¿no? 24 Y uno 25 Sí Hoy hay trader Yupi 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 Cambia el loot el trader ¿Dónde están los lingotes? Lingotes Aquí Y fundición Aquí Diez sillas más Eh, ¿por qué me quito los...? Ah, porque era café Vale, vale, vale Tiene razón Tiene razón Herramientas Límica Armas Sí Aquí tengo que poner otra caja Porque las piezas de armas No está la mesa de balística Ah, ¿qué es esta? Te voy a ponerlas aquí Vale, aquí mismo Ahí en medio Vale Eh... Más sillas Para... Eh... Los huesos Vale Claro, ¿por qué no saqué los huesos? ¿Por qué no saqué los huesos? ¡Hala! Más sillas para desmontar Encima ¿En serio? ¿En serio? Me da... Voy a subir el hierro también Que ya tengo bastante en la cajita de la mina Como para dejar más aquí Vale Es que siempre vengo sobrecargada Tengo que dejar cositas en la mina Y siempre dejo el hierro Porque de momento necesito más la piedra Vale La comida Perfecto Perfecto La comida Mis cosas Entonces Me llevo esto Me llevo esto Hay los lockbys Y la... Que me dejaba todo Cubos tres Tres Esto 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 Un vaso solo Bueno, sí Porque como beberé Por ejemplo Ya tengo que beber Ya tengo vasos Munición llevo bastante Vale Nos vamos al vendedor Espera Tengo que llevar más Repair Kids Entonces Repair Kids A ver cuántas cosas hay para reparar A tú Reparar Reparar Esto está reparado Vale Reparado 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 Reparar Reparado 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 Reparar 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 Esto no vale la pena No vale la pena Así vale la pena No vale la pena No vale la pena Ala ¿Y qué hace ahí? ¿Ese plástico? No lo sé Pero está ahí Pero está ahí El caso es que está ahí Nos vamos Llevo algo de más Que me pesa mucho No sé cómo son estas cosas Porque yo por ahí No tendré nada escondido Ajá No Ni siquiera llevo muchos vasos Tú reparar Esto con que se repara Esto con que se repara Esto con que se repara Quido reparación Vale Ahora todo se repara con quido reparación Perfecto Perfecto Menos mi palo Pero es algo que pronto se le pondrá remedio Porque me haré mi palo de acero En cuanto tenga más libritos Me haré mi palo de acero Aquí llevo de esto De esto De esto Y de esto Esteroides Vale Al vendedor Corriendo Solo tenemos un vendedor O tenemos dos vendedores Ya no me acuerdo Dios Qué lío tengo de partidas Gasolina Me olvidé de traer gasolina Que sí Bueno Está llenito el depósito Pero me olvidé de traer gasolina No Otra vez el bug Miércoles Trabajo A un ochocientos A un doscientos No sé Tío A un ochocientos Jolín A ver Norte Noreste 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 Sureste Hacia el norte No Hacia el sur Está la nieve Sureste Noreste En todo caso Es que encima Los tiene hacia sitios Asquerosos Asquerosos Bien A ver Noreste En todo caso No quiero ir a la nieve Noreste 1200 Noreste 1500 Noreste 1200 Venga Ya que tenemos que alejarnos tanto Esto no me gusta Que haya bug Vale Voy a Cerrar y volver a abrir un momento A ver Salir Y volver a entrar Empezar Es lo que hay Es lo que hay A ver si se arregla Venga Venga Quiero terminar Malditas misiones Solo me queda una A ver si vemos Tona nueva Se arreglo Vale Ya te veo mejor Gracias Ya te veo mejor Baja un poquito esto Que lo tengo muy alto Y vamos Lata de caldo Me la compro Sopa y todo eso No De este Si Ay que no he vendido Me olvidé de vender Con lo del bug Me puse nerviosa Vale Vender 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 Ni siquiera vi lo que tenía Solo la misión Vale Bien Pues vamos a ver Que tienes ¿Qué me? Tengo la de carpintero nivel 3 Creo que no No, 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 no A mi esto no me suena No la tengo Lo ponía aquí Si lo tuviese No me saldría Comprar Bien Me vende una mesita Bate Puedes Hacer gorras y chaquetas De béisbol Y recibir menos daño Al usarlas Chaqueto A ver No No Podrías darme algo nuevo No, 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 no 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 soy capaz de comprar una luz de casco Como la Bea Confundiendo partidas Bueno Bueno Pues no está Pero ya tenía algo muy bueno Pues hemos ahorrado un montón de puntos Guajajajaja Guajajaja Un meso de carpintero Nivel 3 Esos son un montón de puntos Ya tenía otro vendedor Lejísimos Lejísimos ¿No? Eh Trader Y Trader 2 Sí Ah, espera Tengo 3 Traders Tengo 3 Tengo 3 3, 3, 3 Vamos Ouch Tengo 3 Pum No Pum Pum Tengo 3 Tengo 3 Tengo 4 Tengo 4 Aparta Que no quiero estropear Mi rancherita Atropellándote Eh ¿Seguro? ¿Seguro que vamos bien? Ay Porras Venga Venga Vamos rancherita Yupi Como me gusta mi ranchera naranja Yo lo llamo rancherita Si no lo ves Me da igual Es un aspirante A ser 4x4 Tengo 3 Y No Gallinita Te vi La de nidos que estoy viendo Y yo sin pillarlos Pero si quiero hacer la misión hoy Así que tenemos que hacer esto rápido Y están muy lejos los vendedores Pero que muy muy lejos Ay no Que no voy a caber Cabo, quepo, quepo, cabo, quepo Quepo, cabo Cupi Vale Au No hombre Esos piquitos los han hecho a propósito Oh, la mina Ah, ya la tengo marcada Vale Entonces nada Sigue No, pero sigue Pero no te caigas dentro Uy, uy, cuidado Y seguimos Madre mía Porque están tan lejos Bueno, nos vemos cuando lleguemos aquí, ¿vale? Llegamos Cuando era pequeña su mamá se fue A ver Au, tío ¿Qué tienes? Dime algo bueno Las ruedas grandes Comprar Comprar, comprar Comprar Todo lo que me ahorre Puntos de receta Comprar, comprar Esto lo voy a comprar también Sí Sí Bien Para otra receta Sí Esa es la buena ¿Cuánto te quiero, tío? Ah No 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 Y ya está Vale Buah, qué guay Me está gustando Muchas gracias, tío Oh, ya podemos hacernos La receta buena Sí Sí, 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 sí Ah Nada De ternera de esas Ya iré juntando Y ahora Al otro vendedor Sin perder más tiempo Que está Más En el quinto pimiento Si puede ser Ala Para allá Qué lejos Pero qué lejos Está Todo Qué está ahí Gallina Tranquila Gallina Tranquila Mujer Tranquila Mujer Tranquila A ver A uno Los rojos de uno Pero un Poquitito de nada Vamos Que será por carne Gallina Uy Otra gallina Gallina Claro Ahora no las mato Hay por todos lados Pueden multiplicarse Tranquilas Ay Dale Cuando me levanto En el gallinero Me gusta entrar Ah no No era así Cuando me levanto A las gallinitas Oigo cantar Sin hacer fugido En el gallinero Me gusta entrar Todas se alborotan Y cortas Cantan su coco Todas menos Una Que llorando Siempre está Y ahora llega La parte triste O sea Las canciones infantiles No deberían De la parte triste Y encima mentiras Porque dice Cuando era pequeña Su mamá Se fue Y ella muy solita Se quedó Gallina Seguro que la mamá No se fue Lo que pasa Es que acabó En un cocido Acabó en un guiso Mentira Cochina No se fue A ver Llegamos O no llegamos A ver Oh Cuantos Chismes de esquisto La verdad es que Podríamos llevarnos Un poco Ya que estamos aquí Pero no Tenemos que hacer la misión Céntrate en tu objetivo Esta ya la habíamos limpiado ¿No? Eh Si No aparecía la puerta abierta Pero ya apareció Si Ya apareció Eh Ya me lo dejé atrás Ya me lo dejé atrás ¿Dónde está el trailer? Que ya me lo he dejado Quita Queda hombre Quita bicho Chipa A ver que nos Sorpresas Vamos Más sorpresitas Más sorpresitas Más sorpresitas Este me lo llevo Y nada más A ver No le mangue el café a este Será que tengo mucho Vale Si lo que tú digas ¿Pero qué tienes para mí? Nada Este lo tengo Tiene un camión 322.060 Toma camión Nada 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 Ah Esto es la barrena De todas maneras me la voy a pillar Pero es la barrena No es mi destornillador Este es el té indigente que lo tengo Tío Tío Mi destornillador Quiero mi destornillador ¿Qué es esto? Ah la fuente Cachis Yo quiero mi destornillador Que poquitas cosas Tiene este ¿No? Mi destornillador Bueno pues nada No Que se lo vendes Pues nada Nos aprendemos ese Y nos vamos Adiós tío Ya volveré En tres días Vuelvo Y ahora nos vamos Conejo Carina Conejo De todo Pero No está la misión Para allá Que me mantiene Tía contraria Como siempre A cinco kilómetros La misión Vamos a tener que pasar por casa A pilar gasolina Bueno Nos pida de camino Así que No pasa nada Porque pide de todo Menos gasolina Y en el depósito Gastamos muchísima Ya tendré que venir a por Esquisto Bueno Bueno nos vemos allá Que es un viaje muy largo Sí Cuando me levanto a las gallinitas Oigo cantar Sin hacer ruido En el gallinero Me gusta entrar Todas se alborotan Y juntas Cantan su coco Todas menos una Que llorando Siempre está Cuando era pequeña Su mamá Se fue Y ella muy solita Se quedó Y esta cancioncita No pudo aprender Y de tristeza Llora en su rincón Cu07 Cuoco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 desguazar, desguazar, desguazar vale ¿cuántos llevo? 1900 mola un montonazo ahora, tira para arriba veis cuál es la casa, ya en la que os dije que había supermaíz, pero esta está en otro pueblo y tengo dos marcadas, una y otra aquí es en el que vinimos a hacer la misión digo porque es que no sé desde cuándo no estaba grabando ya metí la gamba otra vez con eso estaba en esta que había ¿cuál era? que había más habitaciones aquí pues sí, entonces estaba bien vale bien y este es el vestidor parece una despensa llena de comida vale, se veía bien, no hacía falta saltar, pero por si acaso, yo salto que haces que haces que bien venga, no hay nada, pues ya está vale, ahora le di, y ya, no pasa nada el que esté si queda alguien en la casa está bien dormido eh, porque no se entera de nada si que está bien dormido así, ojo por si es feral no tiene ojitos de feral, oh, mirad esto, mirad esto, qué maravilla, esta casa vale mucho, son las dos casas que más tienen, esta y la naranjita que yo buscaba, buscaba una como la de las serpientes, la carnicería, que esa también tiene muchísimas, pero como no la encontré, pues esta otras cosas hay que no dan nada, pero pero mira toma recetas vale bien, bien ya está creo que la subió a la casa, no sé si, creo que hacia el techo, no vi nada que fuese hacia el techo, pero vete tú a saber, en el vestidor, nada que suba, en los baños, no, en estos armarios en todo caso, tampoco, hay ninguna subida escondida, no sé, por si me dejo algo, no creo, los techos son altos, no creo, eh, me dejó un armario, ya se me olvidó un armario, que no va a tener nada, pero por si acaso, no están así tan camuflados, uno se olvida, vale, pues ya está, no, no está, si que había, será rata, serán ratas, si que había, vale, dame esto, ratillas, qué, madre mía, de cosas que hay aquí aún, no está, de cosas que hay, porque, bueno, de cosas que hicieron, y, 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 No vienen cuarenta zombies de ahí. Ahí tampoco hay nada, ¿no? No me fío. Vale. No. Solo es para hacerlo más raro. Te acorda los de la trampita, ya me iba sin verla. Mirando, porque entre tantas hay una que sí que es y te la dejas. Más agua. Y café. Café. Espera, aquí más agua. Y hay más agua. Bueno, pues me llevo un montón de agua. Y me llevo un café. Vale, devuélvemoslo ya. Las dos. Esta y esta. Para mí. Bien. Seguimos. Bonita araña. No hagas ruido. Ya está rompiendo. Esa ya está en la casa. Esa ya está en la casita. Mira qué escandalosa es. Te ha reto a subir aquí. Si subes, puedes matarme. ¿Por qué no va a ser cuando yo quiera bajar? Ah, que aún queda una de estas. Sí, sí. Adivina. Ostras. Un montonazo de papel. Genial. Genial. Esto no me está. Y un montonazo de tela. Ah. Sí, sí. Tú peta, peta. Peta. Peta todo lo que quieras. Bueno, creo que ya está. Y mi naranjito para aquel lado está. Para allí. ¿Ya agachadita? ¿Puedo pasar? Ah, no. Si ya estaba agachadita. No puedo. Yo puedo salir por aquí. Que se van a esperar esos por mí. Sí, hombre. Ya, ya. Con escándalo que hacéis voy a yo estar yo ahí. Mirando para vosotros. Esperándoos. Es una casa muy grande. Pero salto al balcón. Y del balcóncito afuera. Y esta ya la puedo quitar. Una menos de libros. Pero ya veis. Esta tiene muchos, muchos. Queda algo por aquí que hacer. Este, a ver. Romper bloques de seguridad como puertas, cagas fuertes y cámaras acorazadas. Creo que una munición especial que se usa para romper. Bloques de seguridad. Munición para bloques. Munición para bloques. Si fuese para traspasar chalecos o la armadura o así, vale. Pero para bloques. No sé si romperlo. Lo voy a desguazar. Y este, este consejo te ayudará a conseguir un poco más. Encuentra más comida en el botín. No, ahora ya no. No, gracias. Comida en el botín. Para que me de sándwiches pochos. Hombre. Ahora me dicen, ahora que ya puedo hacer de comer y todo lo más de guay. Ahora me dicen, encuentra más comida en el botín. ¿Dónde está la cosa esta? Bueno, me voy a quedar aquí. Porque si me voy ahora de noche sin ver nada, no voy a quedar atrancada por el camino. Las cosas como son. Y no me apetece. Y si me quedo, mañana podríamos lutear la otra de los libros. Todo tiene sus ventajas. Que nos llevamos muchos puntitos de aquí. Podemos avanzar. Mucho. Avanzar mucho. Mucho, mucho. La verdad que esta sí es una buena parte del mapa. Una buena zona. No donde salimos nosotros con la otra que debe estar por acá. O a saber. Por lo menos. Bueno. Pues nada. Me quedo por aquí. Muchas gracias. Besitos. Chao, chao. Y si os falta un trozo de vídeo, perdón. Ja, 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 ja. Chao.